Frena Cauterucho, la pide Menéndez, siempre Cauterucho en el área, la pisa descarga por afuera para Jacobo Mancilla, puede mandar la pelota contra el área, toma carrera, amaga un centro que no concreta, la tiene Mancilla, con fin de la cancha, mano a mano con Pichud, el busca pie, encontró el remate de Goñi, pegó en Ortiz, la toma Menéndez, otro remate y Zaja, Zaja en dos tiempos se quedó con el remate de Goñi, estuvo cerca, estuvo cerca, primero Menéndez, después Mancilla, estuvo cerca y estuvo bien Zaja, estuvo cerca Quilmes. Estuvo abierto Racing en la defensa y eso le permitió a Quilmes lo que marcábamos, llegar por el costado, llegar con Mancilla, bien abierto por la banda izquierda, meter la pelota en el corazón del área, dos remates neutralizados por Zaja. Con el plan 12-6-12 de Autorro, Fulpa, que puede llenar 12 cuotas bonificadas y 6 meses de seguro gratis, más información en autoahorro.com.ar Increíblemente la perdió Racing en la salida, va Cauterucho, borde de área, le pegó el de Quilmes, ¡Gol! 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 De Quilmes, Martín Cauterucho, el uruguayo de Montevideo, increíblemente la perdió Racing infantilmente, como para no sospechar. En la salida, le quedó a Cauterucho, se arrimó vertiginosamente a la puerta de área, le pegó violentamente abajo contra el palo derecho de Zaja, y gana Quilmes. Quilmes está derrotando 1-0 a Racing, 9 minutos y medio del primer tiempo en el Estadio Centenario, gana Quilmes. El cervecero se aleja cada vez más del tan temido descenso, respira y se está sacando de encima la costumbre de sangrar por la vieja espina. ¡Gol! 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 ¡Gol!